Altos funcionarios de la ONU dijeron el martes al Consejo de Seguridad que Yemen necesita un debate político serio, constructivo y orientado a soluciones para poner fin al conflicto y la crisis humanitaria que ha afectado al país durante más de siete años. Hans Grundberg, enviado especial del secretario general para el país, subrayó que a los yemeníes se les ha negado la posibilidad de vivir en paz durante demasiados años. Necesitamos un esfuerzo concertado conjunto de los yemeníes y la comunidad internacional para romper este ciclo interminable de violencia y sentar las bases para una paz sostenible, argumento. Según él, los civiles continúan pagando un precio inaceptable por opciones sobre las que no tienen influencia. El año pasado, las hostilidades mataron o hirieron a más de 2.500 civiles y obligaron a casi 300.000 personas a huir de sus hogares, muchas de ellas más de una vez. En total, 4,3 millones de personas han sido desplazadas en Yemen desde 2015. Grundberg dijo que, a través de los flujos y reflujos del conflicto, el hecho es que un enfoque militar no producirá una solución sostenible. De hecho, dijo, años de lucha solo han destruido las instituciones, la economía, el tejido social y el medio ambiente de Yemen. Como informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al menos 47 niños han sido asesinados o mutilados en Yemen solo durante los primeros dos meses de este año. Se verificó que más de 10,200 niños resultaron heridos o muertos en los últimos siete años, y es probable que las cifras reales sean mucho más altas. Según el enviado especial, las consultas celebradas en Yemen son un recordatorio alentador y muestran la necesidad de buscar soluciones que no solo pongan fin a la guerra, sino que también construyan las bases para una paz sostenible. Martin Griffiths, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, dijo a los miembros del Consejo que se está convirtiendo en lo que los trabajadores humanitarios suelen llamar una emergencia crónica. En estos casos, explicó, existen graves riesgos, inercia y fatiga. Nuevas evaluaciones a nivel nacional confirman que 23,4 millones de personas ahora necesitan asistencia en todo el país. Eso es alrededor de tres de cada cuatro personas. Entre ellos hay 19 millones de personas que pasarán hambre en los próximos meses, un aumento de casi el 20% desde el año pasado. Más de 160.000 de estas personas se enfrentarán a condiciones de hambruna. A pesar de muchos llamados al diálogo y al cese al fuego, las hostilidades persisten a lo largo de casi 50 frentes. En el Consejo, Griffiths señaló que Yemen depende de las importaciones comerciales para aproximadamente el 90% de sus alimentos y casi todo su combustible y otros bienes esenciales, pero muchos de estos bienes pronto podrían ser mucho más difíciles de obtener. Alrededor de un tercio del trigo de Yemen proviene de Rusia y Ucrania, donde el conflicto actual puede restringir el suministro y hacer subir aún más los precios de los alimentos, que ya casi se duplicaron en Yemen el año pasado. No hay duda de que esto dañará la vida de los Yemeníes. Él dijo. El jefe humanitario de la ONU destacó los éxitos de la operación humanitaria en años anteriores, pero advirtió que las agencias de ayuda se enfrentan actualmente a una escasez de fondos alarmante y sin precedentes. De hecho, dos tercios de los principales programas de la ONU ya se han reducido o cerrado, incluidos profundos recortes en servicios básicos como ayuda alimentaria, agua, atención médica y ayuda para las personas que huyen de la violencia en Marib y otros lugares. Si tenemos un mensaje para el mundo de hoy, es este, no se detengan ahora, concluyó Griffiths. Por su vez, el representante permanente de Yemen ante las Naciones Unidas, Abduya al-Saadi, pidió a los miembros del Consejo que, a la luz de los acontecimientos y las crisis que enfrenta. El mundo hoy, Yemen sigue estando en el centro de las prioridades de la comunidad internacional. La comunidad internacional no debe abandonar Yemen, instó el embajador. El miércoles, el secretario general se unirá al presidente de Suiza y al ministro de Relaciones Exteriores de Suecia para organizar un evento de compromiso de alto nivel para Yemen. Las agencias de ayuda buscan casi 4 dólares 3 mil millones para ayudar a más de 17 millones de personas en todo el país este año. ...no influence over. Through the ebbs and flows of the conflict, the fact remains that a military...